¿Listo para la furia al volante? Es una batalla de pilotaje contra los demás pilotos. Hazles takedowns por toda la ciudad y bat el objetivo antes de que se acabe el tiempo sin destrozar el coche para sumar puntos en el carnet. ¡Suscríbete al canal! Haz una parada en una gasolinera para rellenar el turbo. Estas se añaden al mapa una vez que las encuentres. Si el coche se cae a trozos, ve a un taller de reparación para hacer un arreglo rápido. Los talleres de reparación se añaden al mapa una vez que los encuentres. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.